Hola, ¿qué tal? Soy Javier Leiva, estoy de nuevo por aquí. Bueno, aunque en un vídeo anterior de la serie Ideas al Aire conté que a nivel práctico normalmente prefiero leer en digital que en papel, uno tiene su rincón romántico y hoy estoy muy contento porque tengo un ejemplar en papel de mi último libro que me ha llegado hace poquitos días. Así que no podía dejar de aprovechar la ocasión para explicarlo en un pequeño vídeo, le paso a hacer un poco de publicidad y compartir un poco con vosotros, como digo, la ilusión que me hace. El libro en cuestión es Ruta por Estados Unidos, ya hice otro vídeo anunciando la disponibilidad en digital y esta es la versión en papel, como veis, es un libro de 163 páginas que lo que cuenta es los 28 días de ruta que junto a mi familia hice el verano pasado por Estados Unidos desde California hasta California pasando por otros 10 estados, 11 en total por lo tanto y el libro está estructurado en forma de diario, es decir, cada día es un capítulo, por decirlo de algún modo y lo que hace es que el título y el capítulo es la ruta seguida y después hago la suma de millas del día, un total de 6.219 y la suma acumulada y después lo que he hecho es escribir un poco una crónica del viaje, es decir, explicando un poco lo que hicimos durante cada uno de los días y además contando algunas anécdotas curiosas, divertidas o extrañas que nos hemos ido encontrando durante la realización del viaje y también además de esas anécdotas, pues reflexiones, algunas reflexiones que tienen que ver con cosas que veíamos relacionadas con la vida en Estados Unidos con las costumbres de la gente de allí, con cómo te tratan, con cómo hacen determinadas cosas en fin, un poco sobre la marcha lo que nos íbamos encontrando intentando cubrir un poco una variedad de temas relacionadas con las dudas que mucha gente suele tener antes de ir a ese país, dudas o prejuicios o ideas preconcebidas así que, bueno, como digo, este es el libro, esto se puede comprar en Amazon si os interesa voy a dejar los enlaces a las tiendas aquí debajo y si no os interesa comprarlo, no pasa nada, yo voy a estar contento igual con mi libro lo tengo en mi estantería y ya está plantar un árbol creo que es lo que me queda porque hijos ya tengo libros ya tenía pero ahora tengo uno más así que, nada, igual un día hago un libro de cómo plantar un árbol así que, de momento, hasta luego, gracias por tu atención gracias